La Luz de Mi Corazón Anímate y hallarás la dulce palabra que te seduzca, el suave éxtasis de la más pura pasión, el abrazo tierno de fuertes brazos, ese beso que te estremece y enamora. La caricia que empieza en tu rostro y rueda hasta el alma. La ternura que solo pueden brindar el brillo de los ojos enamorados. El eco de un amor sincero deja la insaciable sed de brindarse por entero a la dicha sublime de adorarte. Licencia la razón, sigue el instinto, atrévete. Atrévete, atrévete. Te estoy esperando. Te estoy esperando con un arroz en una mano y en la otra. Mi eterno amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!